Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están, emprendedores millonarios? Pues un placer, como siempre, saludarlos. Aquí un servidor Edgar Rader. Les mando a todos un tremendo saludo desde la ciudad de Aguascalientes, México. Espero que todos, todos, todos se encuentren perfectamente bien el día de hoy. Yo aquí, pues, encantado de poderles compartir esta charla. Y, bueno, ahorita, primero que nada, me gustaría empezar, comenzando, pues, ¿qué significa la palabra trabajo para un networker profesional versus la palabra promedio? Y me encantaría empezar con esta frase que dice que los ricos son ricos porque decidieron ser ricos. Y los pobres son pobres porque nunca decidieron ser ricos. Y para esto es importante definir el día de hoy una palabra. De los, de las personas que están aquí conectados, ¿qué significa decidir? O, 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 ¿cuál es el, el, la verdadera definición de decisión? Decidir es, simple y sencillamente, amputar. Decidir es amputar. Y los ricos son ricos porque decidieron ser ricos. O sea, amputaron. Y los pobres son pobres porque nunca decidieron. Es decir, nunca amputaron. Y vamos a iniciar definiendo o entrando un poquito más sondeando en este tema. Ahora, si decimos que decidir es amputar y si tú decides ser saludable, si tú decides ser sano, pues, tienes que cortar la relación con tu cama e irte a caminar. Si tú decides ser saludable y ser sano, tienes que cortar la relación con la comida chatarra y comer saludable. Te quieres casar, pues, tienes que cortar a las otras. No puedes seguir con todas. ¿Verdad? Un pequeño chistecillo. Ahora, una niña, digamos, en el supuesto de que una niña va a la tienda y ve dos muñecas, pero solamente puede escoger una. Solamente una. Ahora, ante esa situación, ¿qué haría la niña? Pues, cortar una. Simple y sencillamente tiene que cortar una. ¿Por qué? Porque tiene que decidir y tiene que escoger una. Pero si la niña es triunfadora, ¿qué haría? Aspirar a las dos alternativas posibles. Es decir, me llevo una, pero a la otra, adelántamela para la Navidad. Me llevo una, pero esta semana le voy a vender las galletitas a mi tía. Entonces, es importante siempre, siempre escoger las dos positivas, pero definitivamente, si tú quieres llegar a ser rico, tienes que decidir. Decidir y decidir es amputar. Amputar a lo mejor temporalmente ver la telenovela, decidir o amputar temporalmente la relación, toda esa negativa de los amigos, de las vecinas, de los chismes y, pues, ponerte a trabajar, ¿verdad? Ahora, ciertamente, la palabra trabajo es diferente para ambos. Para la persona promedio es una necesidad que se tiene que hacer para disfrutar de un estilo modesto de vida. La persona trabaja, la persona promedio trabaja lo suficiente para descansar lo máximo. La persona promedio trabaja lo suficiente para poder descansar lo máximo. Y los networkers profesionales ven el trabajo diferente. Ellos descansan solo lo suficiente para poder regresar a trabajar rápido. Un networker profesional se tiene que emocionar todas las mañanas, salta de la cama contento por salir a trabajar, tiene sueños y metas que los emocionan. Por ahí una de las frases que más me gusta de mi patrocinador, el señor Iván Tapia, que le mando un fuerte saludo para donde quiera que esté. Él dice, ¿no? Oye, pues, ¿qué es lo que realmente te está despertando? ¿Te está despertando la alarma? ¿Te está despertando el reloj? ¿Te está despertando el celular? ¿O te está despertando tu sueño? Definitivamente él es una persona que tiene metas, que tiene sueños, que los emocionan y está contento por salir de la cama y salir a trabajar, ¿no? Para ellos el trabajo no es un trabajo, es una diversión que disfrutan cada día, es la manera emocionante de vivir dando el máximo. Ahora, muchas de las personas en promedio están listas haciendo fila para vivir el estilo de vida de abundancia financiera, pero no están listas para poner el trabajo que se requiere en redes de mercadeo. No están listos para hacer todo el trabajo, para hacer todo el esfuerzo. Y aquí una de las cosas que yo les recomiendo es que siempre se fijen en el resultado final y no en el proceso. Porque el trabajo es lo que te dará los resultados, el trabajo será lo que te dará el estilo de vida que tú quieres, el trabajo será lo que te dará la libertad que mereces, te tiene que gustar trabajar y trabajar con hambre. La pregunta es, ¿cuánta hambre tienes de éxito? ¿Cuánta hambre tienes de cambiar? ¿Cuánta hambre tienes de ayudar a que otros triunfen? Dicen por aquí, no existen sueños inalcanzables, solo esfuerzos insuficientes. Ahora, ¿qué vas a necesitar para empezar? Dice por aquí, muchos emprendedores tienen problemas o miedos para acercarse a otros y conseguir nuevos prospectos. Porque especialmente, si desde pequeños nos repitieron la frase, no hables con extraños, en este mundo, después del agua, lo que más hay son personas. Y eso es exactamente lo que vas a necesitar. Una red crece con personas y las personas son la materia prima en las redes de mercadeo. Son quienes compran los servicios, son quienes usan los productos, y así el volumen que, pues obviamente, te generan las comisiones. Necesitarás un calendario para que anotes cada una de tus citas, actividades y eventos. Tu calendario será tu verdadero y único jefe. Tu calendario será tu verdadero y único jefe. Llénalo de actividades que brindan resultados. Es decir, dar presentaciones, tener nuevos auspicios, dar seguimiento, inscribir, asistir a los eventos. Lo cual es tu responsabilidad. Si tu calendario está vacío, pues, ¿qué crees? Vas a tener varios problemas. Si tu calendario está vacío, ojo, cuidado. Significa que estás jugando. Si el calendario está vacío, significa que no tienes trabajo. Si realmente quieres tener un gran futuro, vas a querer verlo lleno de citas. Por eso es que es bien importante desarrollar un plan de acción a diario. Detente ahora para leer y comenzar a escribir en tu calendario las próximas actividades que tiene tu línea de auspicio, que tiene tu compañía. Es decir, todos los días, 10.30 de la mañana, anota. Voy a escuchar mentes maestras. Todos los días a las 8 de la noche, recuerda que tenemos nuestra presentación digital en Zoom. Recuerda las presentaciones semanales. Importantísimo. Tienes que ir a las presentaciones semanales. Necesitarás un diario para que tomes apuntes y luego puedas repasar todo lo aprendido. Recuerda que lo que no se escribe pronto se olvida. Y si algo se te olvida, te costará dinero, tiempo y lo peor puede ser que perderás personas. Por ahí decía Jonathan Santa Cruz, el que no apunta, no dispara. Necesitarás estar diariamente enfocado en producir resultados. Recuerda que actualmente mucha gente lo que vende en un empleo es tiempo y no vende resultados. Tú no eres un empleado, tú eres un empresario y tienes que pensar con un empresario. Recuerda que el empresario vende resultados. Serás tentado diariamente por múltiples distracciones como lo son los programas televisivos con gran entretenimiento, importantes juegos deportivos, eventos políticos, nuevas tecnologías, situaciones familiares, cambios de orden local, cambios en tu compañía, situaciones. Ahora, toda distracción es una distracción. Ten cuidado porque todas son iguales y te aseguro que van a llegar. Así que espérales, dales la bienvenida y aprende a manejarlas para que no te desenfoques. Tienes que aprender a matar cada distracción. Si no las distracciones, pues te van a terminar matando a ti. Olvida todo, 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 todo lo que hayas hecho ya en el pasado. Ni más si ya a lo mejor traes alguna experiencia en redes de mercadeo. No pienses en lo que hiciste o lo que no hiciste. Olvida, si no tienes experiencia en redes de mercadeo, si de repente solamente tienes un año, si solamente tienes una persona en tu grupo, si tienes tres años, si tienes treinta, olvida cuántas veces se te han caído las organizaciones. Aprende cómo cambiar esos números. Lo único que cuenta es tu presente y cómo estás planificando tu futuro. Dice por aquí lo importante son las razones que tú tienes para prosperar. Cuando te enfocas en tus razones para aprender y prosperar, el negocio lo vas a disfrutar. Definitivamente tienes que sobrepasar cualquier reto porque te mantendrás enfocado en el éxito. Visualízate teniendo grandes logros. Confía en que vencerás tus miedos y en que vas a desarrollar el liderazgo que tienes. Tienes que confiar en que desarrollarás las habilidades necesarias para crear riqueza. Tienes definitivamente ya que visualizarte aportando en la vida de muchas personas porque vas a trabajar con personas y definitivamente tienes que asumir esa responsabilidad. El tesoro y la razón de cualquier equipo en red de mercadeo son cada una de las personas que lo integran. Por eso es que cada nuevo distribuidor es la gasolina que va a hacer crecer tu negocio. Durante este camino deberás contar con dos aspectos muy importantes. Tu fe y tu entusiasmo para lograr lo que quieres. Mientras te mantengas con ese enfoque, eso creará en ti la energía interna necesaria para que te inspires día tras día en búsqueda de la realización de tus sueños más ardientes. Esto aquí no se trata de ver para creer, sino creer para poder ver. No importa cuán grande sea tu sueño, si crees en él y te esfuerzas, consistentemente lo lograrás. Porque para el que todo es posible, lo único que necesitas para lograr el éxito es el fuerte deseo de triunfar, no dar excusas, rodarte de personas que piensen como tú y ponerte en acción. Las personas sufren en silencio por salud financiera. Hazte esa pregunta, ¿quiero yo aportar para liberar todo ese dolor financiero de las personas y a la vez poder lograr mis metas? Es bien importante, la verdad es que es maravilloso cuando uno comienza a tocar la vida de las personas, saber que ahora alguien más puede pagar sus deudas, alguien más tiene una mejor calidad de vida, puede tener más tiempo libre para disfrutar con sus hijos, una persona tiene una casa más amplia, puede cubrir la terapia de un familiar, puede tener un mejor auto y aún así, tal vez te encontrarás con personas que te podrán decir qué suerte tienes tú. ¿Suerte? Suerte es que mientras más trabajo, más me doy cuenta que tengo de ellas. Suerte no es suerte, es el compromiso que tenga con mis sueños. Dice por ahí una frase. Las mayores recompensas llegan de los mayores compromisos. Tu compromiso no debe ser parcial ni temporal. Debe ser total, prepárate para luchar por lo que quieres, porque la lucha siempre ha sido parte del proceso. Sin lucha no hay triunfo. Así es que nunca trates de evitar la lucha. Poniendo en práctica todo el sistema que te ha estado presentando el señor Iván Tapia, con tu asistencia a las reuniones, con el uso de las herramientas, de los seminarios, de las convenciones, actividades para compartir, una buena lectura, escuchar audios, la acción consistente, tu éxito y el de tu grupo serán definitivamente sin precedentes. Desarrolla tu liderazgo, ponlo en acción para inspirar y guiar a las personas que van a hacer cosas que ellos no están acostumbrados a hacer. Vamos a causar una influencia que lleve a actuar a las personas. No a que cambien en creencias, sino que tomen acción para que obtengan resultados. Todo va a comenzar con uno mismo. Vamos a cambiar comportamientos de mentalidad de empleado a mente emprendedora. Comienza a hacer el modelo de comportamiento que quieres, que los demás dupliquen. La primera obligación será tener tu éxito primero para luego poder enseñar a tu grupo. Definitivamente primero tienes que estar bien tú. Intentar desarrollar un negocio dando o haciendo el mínimo, invirtiendo solamente dos o tres horas a la semana es casi imposible. Espero que esto lo tengas bien claro. Así es que para comenzar a manejar tu tiempo, identifica cuáles son las actividades semanales que te ocupan tu tiempo y que no son financieramente productivas. Así es que ya sabes, el día de hoy te invito a que presentes, a que auspices, a que dupliques, a que pongas en práctica todo aquello que te va a acercar a tus metas, a tus objetivos del negocio, ya que cortes o elimines todas aquellas distracciones o todo aquello que te está impidiendo llegar a tus metas. Porque muchas veces tú estás en un punto, digamos que tú estás en el punto A y quieres llegar a tu punto B. Pero muchas veces lo que estás haciendo es procrastinando. ¿Qué quiere decir? Que tú estás en el punto A, quieres llegar al punto B, pero las acciones que tú estás haciendo te están alejando. Y muchas veces eso pasa. Por eso es importante que te mantengas enfocado, que te mantengas realmente lejos de todas aquellas distracciones para que cada acción que tú hagas a partir del día de hoy te acerque a tu meta y no al contrario, como muchas veces ocasiones, te empieces a alejar de tus metas. Entonces, así es que ni siendo aquí en la hora central de México, ni las 11 de la mañana, yo creo que tú ya estás listo para comenzar tu negocio, para mantenerte alejado de todo aquello que te está impidiendo y para ahora sí, a partir del día de hoy, hacer puras acciones que te acerquen a tus metas y a tus sueños. Recuerda lo que te llevó a tomar la decisión de estar en este excelente negocio. Así es que pues me despido. Les deseo un excelente día. Su servidor y amigo Edgar Navarro.